¡Vaya con lo bien que me voy a salir! ¡Chapo! ¿Cómo arranca vuestra jornada concentrada con la selección española? Bueno, normalmente nos levantamos a principio de concentración 15 minutitos antes de bajar a desayunar. Ya conforme van pasando los días, 7 minutitos antes, porque se nos pegan las sábanas. Es verdad que tengo que decir que hay alguna que otra, pues sí que le gusta ser más coqueta, peinarse. Desayunamos todas juntas, hacemos un poquito de equipo en la mesa. Subimos, nos terminamos de preparar y nos vamos al gimnasio. Pues las mañanas que de normal hacemos activación en el gimnasio, porque es verdad que tanto tiempo concentrado necesitamos un poquito de gym para los músculos. Y bueno, en el gimnasio, normalmente con María Cadence hacemos una activación porque no solemos meter muchísimo peso, sino algo muy específico de puestos. Y una vez terminado el gimnasio, sí que solemos tener a lo mejor un poquito más de margen hasta la hora de la comida. Luego nos vamos a comer, comemos todas juntas y hasta la hora de la siesta que… Que la siesta es imprescindible, que no nos la quiten. Así que nada, tomamos ese momento de descansar y luego tenemos vídeo. Normalmente, pues si tenemos un partido cerca, pues analizamos el equipo rival y si no, sobre nosotras mismas. Del vídeo, pues llamamos directamente al bus, ahí entra mi momento. Entra el momento de Jenny y de Sandy. Y nada, pues si alguna sigue adormilada de la siesta del vídeo, ya no le queda ninguna cosa, que entramos al pabellón a 100% ready. Normalmente ahí ya el momento música se acaba, ya empezamos serias, concentradas en lo que estamos trabajando, tanto en nosotras como en lo que se nos viene. Tenemos el momento clave para empezar el entrenamiento, que es ese grito, que desde que gritamos sabemos que empieza el entrenamiento y tanto como para empezar como para terminar, sabemos y somos conscientes de que una vez esté ese grito hecho, vamos con todo. ¡Espeña! ¡Bien, coño, bien! Y nada, después del entrenamiento, pues cerramos sesión, volvemos al hotel, tenemos no mucho tiempo, para una duchita rápida, tal, y bajamos a cenar. Y luego la cena está muy guay porque hay muchas, pues la remesa. Ya ha acabado el día, comentas lo que ha pasado en el entrenamiento, historias de tu equipo, de tu familia y siempre estaba muy chulo. Y estamos todas pasando por el fisio, otras que nos pasan por el fisio, pues nos ponemos a jugar las cartas y ya más o menos para dormir a una hora decente. Nos desatamos las zapatillas a desconectar y a descansar. ¡Gracias!